Música Por el camino se va el carretón, cargados de vida, sueños de amor, reguemos de la ilusión. Todos entre ellos cantan mi señor, por el camino se va el carretón, cargados de vida, sueños de amor, reguemos de la ilusión. Música El carretero tiene un querer, y a su herencia devolver, llega a su padecer. Música El carretero tiene un querer, y a su herencia devolver, llega a su padecer. Música 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 Agradecemos la gran interpretación musical del coro del Instituto Universitario.